Saludos amigos y bienvenidos a esta edición de Mundo Real. Mi nombre es Riumar y junto a mi... Rubi Morales. Rubi, lo prometido te duro. Estamos aquí en el restaurante Red Point, pero todavía no me has dado mi abrazo. Todavía no te he dado este abrazo porque ya llevamos un ratito aquí pasando la vida chévere. El ambiente está de hecho, pero todavía yo no he probado el bocado. Bueno, pero yo espero que me dejes mi abrazo antes de que acabe el programa. Yo espero que me dejes mi banquete entonces para recibir su abrazo. Yo te garantizo que antes de que termine el programa, tú vas a salir complacida de aquí de Responde. Pero, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues mira, tenemos una entrevista que le hicimos a todo el elenco de Bonatura que se va a estar presentando durante esta fin de semana en el Teatro Victoria Espinoza. También se le hizo una entrevista exclusiva a uno de los personajes más queridos y respetados aquí en Policotrito. Eso es mucho más en Mundo Real que comienza ahora. Amigos de Mundo Real, me encuentro en el Teatro Victoria Espinoza y como siempre inmiscuyéndome por ahí e interrumpiendo los ensayos de las obras de teatro de este país que me encantan. Estoy con parte del elencazo de Onatura, Magalika Rasquillo, Miki Negro y nuestra directora Silvia Bospil. ¿Cómo están chicos? Muy bien, a punto de empezar a ensayar. Yes, calentando motores. Silvia, ¿por qué Onatura? Bueno, Onatura es una obra que trabaja, es lo natural versus artificial y realmente como muchas veces nosotros pensamos que eso que es instintivo realmente nos vamos dando cuenta que es algo aprendido. Es una familia puertorriqueña de clase alta que está tratando de entender la muerte de uno de los hermanos y dentro de eso entonces vamos conociendo a esta familia y todas sus contradicciones y cada uno de alguna forma dialoga con eso que es la naturaleza o que es natura o que es instintivo y que es aprendido. Magali, tu personaje, cuéntame un poquito sobre él. Bueno, el personaje que yo interpreto es Maribel Santillá, es la madre de este clan. Y es una mujer muy fría, muy seca y bueno, vamos a ver una madre muy particular con unas preferencias por algunos de sus hijos y bueno, tienen que venir a Onatura para que la conozcan. Nada que ver contigo porque esta chica es una dulzura. Miki, cuéntanos, ¿cuál ha sido el reto más grande para ti en esta obra? Fíjate, yo creo que estuvimos, de hecho surge, la contestación a esa pregunta surge de una conversación que tuve con Maga. A mí, yo no soy parte de la familia Santillá, yo soy el único personaje que es un outsider, ¿verdad? Que observa desde lejos la familia. Encarar un personaje que tiene una vida tan sencilla. Mi personaje es un repostero. Vive de la belleza de hacer pequeños bizcochitos, ¿verdad? Para que lo deguste su pareja, la persona a la que quiere. Y por ahí va dilucidándose esa pieza. También uno de los retos más grandes es ver la cruda realidad que vive este país respecto a la diferencia de género, respecto a la violencia machista, que es un tema que está muy presente en la pieza. ¿Cuándo los podemos ver entonces? Subimos escena el 5 de abril, van a ser 6 funciones nada más. Recalcamos en esto porque la gente en Puerto Rico espera saber que la cosa es buena para ir y entonces el segundo fin de semana la gente no cabe. 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de abril en el Teatro Victoria Espinoza. Las funciones viernes y sábado son 8 y media, domingo 4 de la tarde. Para información y boletos, 7, 5, 9, 5, 9. Para acá vengo yo, primera fila. Muy bien. No vengan a última hora porque me la paso una vez y no vuelvo. ¿A qué me pasa? Porque yo no me quiero quedar afuera nunca. Así que compren, tengan sus boletos a tiempo y nada, seguimos. Muchas gracias chicos. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Mucho lo que decimos por ahí que no vamos a decir en cámara. Y seguimos con más de Mundo Real. Rubí, esa obra va a estar muy buena. Brutal, yo estoy loca por el mañana más conmigo, ¿verdad? Claro, Rubí, contigo. Pues ya, pues vamos a comer. Muy bien. En lo que nosotros picamos y comemos aquí, vamos a ver la entrevista a Jacobo Morales, que fue la persona que estuve. Jacobo contra Yao. Bueno, vamos a ver la entrevista. Jacobo, gracias por estar aquí en el Mundo Real. Un gran placer, porque el Mundo Real se compone de tantas cosas maravillosas. ¿Cómo describirías a Jacobo Morales? Me han hecho esa pregunta anteriormente y casi siempre comienzo diciendo que Jacobo es una persona privilegiada. He hecho toda mi vida lo que realmente quería hacer. Broche de oro, ¿cómo fue esa experiencia en broche de oro? Trabajando con un elenco de primera y con una nueva generación de talento. Y con un director de mucha capacidad, porque la dirige Raúl Marchand y la escribió. Una experiencia magnífica, porque me encuentro con un director muy seguro de lo que quiere. Fija, él está muy seguro de lo que quiere, pero en la misma medida en que está seguro de lo que quiere, está dispuesto a escuchar comentarios, opiniones y eso es muy saludable. Cuando hablan de éxito, posible éxito comercial, primeramente tú no puedes prefabricar un éxito. Tú debes realizar, y es mi recomendación siempre a los jóvenes, que tú emprendas proyectos que tú sinceramente deseas. Que te salgan del corazón. Que te salgan. Yo quiero contar esta historia. Es porque quiero, porque la siento, porque sale de mi corazón. ¿Qué prefiere Jacobo Morales? ¿Prefiere actuar, dirigir? No, esa pregunta no podía fallar. Tremenda entrevista con el maestro de la actuación Jacobo Morales, te votaste, Leomar. Gracias. Me encantó. Pero me quedé con las ganas, mi gente, de escuchar un poquito más. Bueno, si te quedaste con las ganas, yo sé que mucha gente se quedó con las ganas. Pero pueden accesarnos a nuestra página en Facebook para estar pendientes a las entrevistas en su totalidad. Es mundoreal.net. Oye, Carlos, gracias. Eso, gracias. Oye, únete, únete aquí, ya. Cuéntanos a la gente de Radio Real, ¿dónde están ubicados y cómo podemos llegar aquí? Bueno, estamos aquí en el abinito Regui, 813. Estamos abiertos los 7 días a la semana. Abrimos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana, los 15 de la mañana. Y con el número que tenemos en el 787-768-8480. ¿Tienen solamente actividades? Sí, contamos, utilizamos actividades para lo que sea actividades de boda, quinceañero, despedida de torteros, para lo que sea. Qué nítido. Lo que pasa es que aquí tienen el package completo. Bueno, gente, si quieren pasar un día familiar aquí entre amigos, pueden venir aquí a Red. Gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, te dejamos saber. Gracias. Bueno, Rubí, esta edición de Mundo Real, queremos agradecer a la gente de ASC Fitness, que son la gente que siempre nos tiene en redes y en el gimnasio. También queremos agradecer a Bramac, que es la aplicación que se va a quedar con todo. Y obviamente queremos agradecer a Red Point, porque el servicio ha sido excelente. Se han votado con nosotros, Rubí. Ya lo comprobé. Son los mejores. La mejor comida, el mejor ambiente, de verdad que tienen que venir todos para acá, porque todas las maravillas que me decían, ya yo sé por qué este hombre se venía solo, pero yo no lo vuelvo a dejar venir solo, porque esta yo no me la pierdo más nunca. Bueno, qué bueno que dices eso, porque todavía no me has dado las gracias por haberte traído. No me has dado ni hablar. Gracias, Riomar, pues te votaste si estabas dándote las gracias durante toda la vela, ¿verdad? Bueno, pero tú te comprometiste ante las camas del Mundo Real, dame un abrazo, porque yo te iba a traer aquí a comer. Y te lo voy a dar, pero cuando nos estemos despidiendo allá, en el parque. Pero no era frente a las camas. No, y cuando allá, eso es íntimo, tú sabes. Ok, bueno, está bien. Yo confío en la palabra de ella. Bueno, Rubí, después del programa, porque yo tengo algo que hacer. Voy a decirle algo a Carlos. Carlos, carajo, mucho gusto. Te dejo por aquí. Gracias. Mi gente, la verdad que hoy ha sido mi día. Me he dado un suculento banquete, aquí me han tratado como una reina, me he quedado con la despedida del programa yo solita, que esto es la pauta. Así que, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos en esta próxima edición. Carlos, ¿un autógrafo? No, que no me da cuenta porque Romar me dio. Ah, no, pero Romar lo puedes buscar porque él se va a encargar de todo. No, 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 no. No se pierdan la semana que viene, Mundo Real, La Venganza de Rubí. Se los aseguro yo, o me dejo de llamar Rubí Morales, pero esto no se va a quedar así. Seguimos con Mundo Mundo Real la semana que viene. Ay, ay, ay.